Cuando te miro a los ojos Tengo la firme certeza de que algún día me dirás que sí Y que estarás en mis brazos y difícilmente te dejaré ir Porque eres tú mi rayo de luna La luz del sol de todos mis días Y es que eres tú mi alma gemela La que calmó tristezas y penas La luz del sol de todos mis días Hoy estoy enamorado y siento que tus labios se acercan a mí Tal vez sueñe demasiado pero sé que un día me dirás que sí Porque eres tú mi rayo de luna La luz del sol de todos mis días Y es que eres tú mi alma gemela La que calmó tristezas y penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!